Como si yo no supiera qué tomar para la jaqueta. Tú te estás burlando de mí. Tanto tiempo viviendo con el médico. Tanto tiempo compartiéndolo con toda la gente. Tratando de soportar tus ausencias. Por esas benditas emergencias. Tratando de no ser egoísta. Pero esto, esto no lo voy a soportar, Humberto. Yo no voy a compartir mi familia con este advenedizo. ¡El Lorenzo no es ningún advenedizo! ¡Ay, por favor! ¿Cómo no va a ser ningún advenedizo? A ver, mírame a los ojos y dime si es tu hijo. Ah, no puedes, ¿verdad? Mañana mismo me averigua la verdad de esa historia. Ya sabes. Y que sigan su camino. Que se larguen de mi casa. ¿Me has escuchado? No quiero tenerlos en mi casa, son chicos acá. Vanitos, va a haber trago. Harto. Sí, harto. Tal vez un vinito. ¿Y sabes qué más? Unas cositas que rescaté del minimarket. Sí. Nosotros recién hemos llegado y no conocemos mucho a la gente. Eso lo sabemos, Lorenzo. Por eso hacemos la fiesta. ¿Nosotros también ya cuánto tiempo tenemos acá, Marce? Cuatro meses. Cuatro meses y todavía no nos hemos integrado con todos, imagínate. Porque cuando nos conozcan, nos van a amar. Estamos cansados, de verdad, Tim. Lorenzo, Juan de quiere que le vives a ordenar el cuarto ya. Ya. ¿Lista? Hola. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Eva, venido acá para invitarte a una fiesta. ¿Quieres ir? ¿Qué dice? Nos están invitando a una fiesta. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿Hoy? No, estás loco. Es domingo. Bueno, este, no importa. Ustedes vayan a la fiesta nomás. Marce, Marce. Vayan. Les prometo que se van a divertir, ¿ya? Ya. Nos esperamos, ¿ya? Nos vemos. Vamos, vamos. Loquito, loquito, tomeo, ¿ah? Jimena. Sería bueno ir a esa fiesta, ¿no? Ay, Lorenzo. Mira, a ver, ¿cómo te explico? Estos chicos... Ya. Son medio... Medio... Ay, no. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a ir? Aparte, yo tengo colegio. Imposible. Ni hablar. No puedo. Otro día, ¿ya? Ya. Ay, Humberto. ¿Cómo puedes decir eso, Humberto? No te digas que te pegó me está fácilmente. Eche, te vas a morir. ¿Qué le importa que me voy en mi casa? Eh, Lorencito, Lorenzo. Dime. ¿Vamos a pasar un paseo? Me parece perfecto. Me pongo la ropa que me dio tu papá, la nueva, y nos vamos. Voy a llamar a mi...